Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Sexy, sexy y sensual Hoy me di cuenta que no eres para nada Voy a hacer decirte que a ver 4, 3, 2, 1 Hey, hey, ¿saben que soy yo? Boyzones Ahora lo que te digo, bebé, así Baila para seducirte Hey, hey, hey Para seducirte Baila para seducirte Hey, hey, hey Ahora lo que te digo, bebé, así Muévete, suave, despacito, abajito Muévete, suave, despacito, abajito Rompe, rompe, dale fuerte y sexy Ahora rompe, rompe Muévete como tú quieras Baila 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 Para seducirte Hey, hey, hey Para seducirte Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Es hora de que empieces A conocerme Aprende de que ir Entre lo bueno Y lo perfecto N-O-I-S-E-S Moisés No solo soy letras No solo soy bueno Soy más que eso Tu reacción De lo que te haré Conóceme Hey, hey Tú sabes quién soy yo Moisés Éfººººººººººººººººººººººººººº´ Abrende incongru أو